maratona maratón maratón él está corriendo una maratona está corriendo un maratón está corriendo un maratón el triatlón el triatlón él está haciendo un triatlo está haciendo un triatlón está haciendo un triatlón surfar el surf el surf él surfa él surfea él surfea skate patineta patineta él anda de skate él anda en patineta él anda en patineta esqui el esquí el esquí él está esquiando él está esquiando él está esquiando la pancha la tabla de snowboard la tabla de snowboard él practica snowboard él practica snowboard él practica snowboard patinaje en el gelo El patinaje. El patinaje. Él va a patinar. Él va a patinar. Él va a patinar. Andando. Caminando. Caminando. Ella caminha. Ella camina. A moto. La moto. La moto. Ella anda de moto. Ella anda en motocicleta. Ella anda en motocicleta. O péssego. La pesca. La pesca. Ella pesca. Ella pesca. Ella pesca. Esqui. Él está esquiando. Él está esquiando. Él está esquiando. Rafting. Canotaje. Canotaje. Él hace rafting. Él hace rafting. A jornada. La caminata. La caminata. La caminata. Él hace caminadas. Él hace trekking. Él hace trekking. El kayak. Wakeboard. Él practica wakeboard. Él practica wakeboard. Él practica wakeboard. El kayak. El kayak. El kayak. Él anda de kayak. Él va en kayak. Él va en kayak. La canoa. La canoa. La canoa. Él faz canoagen. Él va en canoa. Él va en canoa. Rafting. Canotaje. Canotaje. Él faz rafting. Él hace rafting. Él hace rafting. El tiro con arco. El tiro con arco. El tiro con arco. Él practica tiro con arco. Él practica tiro con arco. Él practica tiro con arco. El disparo. El disparo. Él está atirando. Está disparando. Está disparando. Abóbora. Calabaza. Calabaza. Él juega squash. Él juega al squash. Él juega al squash. El trampolín. El trampolín. El trampolín. Él pula en la cama elástica. Salta sobre el trampolín. Salta sobre el trampolín. Judo. 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 Él practica judo. Él practica judo. Él practica judo. Karate. 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 Él practica karate. Práctica karate. Práctica karate. Boxe. Boxeo. Boxeo. Ella boxeo. Ella boxeo. Ella boxeo. Ella boxeo. A luta. La lucha. La lucha. Él y luta. Él pelea. Él pelea. El pelea. Quarza. El pelea. La lucha. La lucha. Gracias.